En la reinstalación de la sesión ordinaria número 17 de este 2 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió aceptar parcialmente la impugnación a los resultados numéricos de las elecciones generales 2021, presentada por la Alianza Partido Social Cristiano, Movimiento Madera de Guerrero, en la provincia del Guayas. El informe jurídico estableció que dos actas de la dignidad de asambleístas provinciales en el Cantón Guayaquil incurren dentro de la causal establecida en el numeral 2 del artículo 138 del Código de la Democracia respecto a la falta de firmas de presidente y secretario. Por tal motivo, los consejeros dispusieron a la Junta Provincial Electoral del Guayas que proceda con la apertura de los paquetes electorales para el respectivo recuento. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.